Hola, les saluda Pamela Silva Conde. Bienvenidos a Primer Impacto. Y también les saluda Bárbara Bermudo. Gracias por estar con nosotros. Y más adelante, pues obviamente verán qué le pronostica una psíquica a J. Lo y a Mark Anthony. Muy pendientes. Pero antes comenzamos con la brutal golpiza. Y una cámara de seguridad ayudó también a descubrir al pistolero que disparó contra los pasajeros de un tren subterráneo en Chile. Catarilo Guercio nos trae un recuento de las dramáticas imágenes. Veamos. Y presa de la ira, un joven armado con una pistola entró a una escuela, buscó al amigo que había conocido a través de una red social y le disparó a quemarropa. Desde Costa Rica, Héctor Guzmán nos amplía. Y tremendo escándalo se armó durante el audito. Y más adelante, nuestra serie especial Esclavos. Una semana muy importante, sí, para disfrutarla. Volvemos. Bueno, ya se acercó, se está acercando cada vez más. Premio Juventud y en el Centro de Espectáculos de la Universidad de Miami, sede de la entrega de galardones, Pamela. Obviamente los preparativos y los ensayos no paran. Y es que, como saben, todo debe estar listo ya para el jueves, ¿no? Ya falta muy poquito. Ha estado presente todo el día ahí, Tony Dandrades. Y nos cuenta ahora cómo van los ensayos, los últimos preparativos y una lluvia de artistas. Por allá, Tony, ¿no es así? ¿A quién has visto, Tony? ¿Cómo estás? Y la moda, sin duda, es una parte fundamental también de Premio Juventud. Y ya está en la ciudad, un joven estilista de Los Ángeles, muy cotizado por las grandes estrellas de Hollywood. Y que ha venido con una misión muy especial. Así es, pero mejor vamos a regresar a la sede de Premios Juventud con Daniela Ganosa para que nos cuente un poquito más. Así que, adelante, Daniela. Es la primera vez que se ven así tan claritas, ¿no? Están muy grandes. Muy bellos que están. Como pasa el tiempo. Y enseguida tenemos las predicciones y unas típicas sobre el futuro de... Gracias, Jackie. Y tremendo susto pasaron los padres. Los esperamos ahí. Y más adelante, tras los simpáticos... Y una semana de mucha acción. Así es. Con la Copa América que continúa. Y sigue la emoción, por supuesto. Y ya está nuestra querida Rosana para darnos un poquito más de información de lo que podemos estar esperando en los próximos días. Ay, sí. Sobre todo, como dices tú, con mucha emoción pueden ver. Ya veremos qué pasa. Y enseguida en nuestra serie especial, Esclavos de la... Quienes trabajan con mamíferos marinos en cautiverio saben el peligro que enfrentan. En los últimos 20 años se han registrado varios incidentes, algunos con consecuencias fatales, con las temidas ballenas asesinas. Y ahora muchos exigen medidas de seguridad más estrictas o mejor aún, eliminar los espectáculos de esos esclavos de la diversión. Varios estudios realizados a nivel mundial concuerdan en que la vida de los mamíferos marinos en cautiverio es, en promedio, un 70% más corta, independientemente de si se les usa para espectáculos, terapias o cualquier otro fin. Algunas de esas opciones tendrían un impacto muy negativo para las compañías que presentan espectáculos con animales marinos y devolverlos al océano también conlleva un proceso que, según algunos expertos, sería dramático y sin garantías de éxito. Mañana conocerán el caso de una ballena que lleva más de 40 años viviendo en un acuario y los esfuerzos de quienes piden su liberación. Recuerde participar en nuestra encuesta, creo... En Twitter, para que la próxima vez tome un avión más temprano y llegue a Primer Impacto. En cabeza y con nada. Oh no, Daddy. Pero igual, te queremos y mucha suerte en Premio Juventud. Los esperamos mañana. Buen día.